Tulum, sol de piedra, agua de luz, eternidad del tiempo, ocaso dorado de los mayas, templo viviente de una cultura que vio llegar por este mar, a quienes sabrían de conquistarlos, historia inmortal de la infamia, dios descendente que te niegas a perecer. Tulum, homenaje maya al turquesa del mar, una estrella más del canal de las estrellas, de los micrófono 500 de las estrellas.